¿Quién dijo que los carros necesitan cuatro puertas? Así lo demuestra uno de los nuevos modelos de la marca Hyundai. El Coupé Veloster llega a Costa Rica decidido a convertirse en el favorito de quienes buscan un vehículo deportivo. Este Full Extras trae esta cámara trasera para ayudarle a estacionar. Para esta ExpoMovil tenemos el modelo Veloster, que es un modelo totalmente innovador y con full tecnología de equipamiento. Este carro es un Coupé de tres puertas, dos del lado derecho y una del lado izquierdo. Este vehículo viene con un motor 1600 de 132 caballos de fuerza. Viene muy bien equipado con ABS, freno de disco en las cuatro ruedas, aro 18, pantalla táctil con Bluetooth y control de audio en el volante. En general viene super equipado y a un buen precio de $25.500 dólares. Si los suyos son los todoterreno, tiene 12 versiones del nuevo Tucson para escoger, desde manual, automático, hasta 4x2 y 4x4. El Tucson es un modelo que se ha vendido bastante bien en esos últimos tres años. Este vehículo viene ahora con un precio de $26.950 dólares. Viene muy bien equipado, el Full, el Limited Edition, tiene techo panorámico, botón de arranque. Para quienes gustan de los sedán, Hyundai le trae sus dos modelos estrella, el Accent Blue 2012 con un precio desde los $19.800 dólares y el Elantra, un automóvil más espacioso cuyo precio va desde los $22.950 dólares. Grupo Q anuncia que dispone de un inventario de 2.000 carros para todos los que deseen estrenar un último modelo Hyundai.